Hoy aceite del cielo brotó Mi repugno, fortaleza, corre fuerte Dios Es mío así Y cada día levantarme lo feo Nueva es tu misericordiazo Eres mi grande amor De tu espíritu no se apagará Adoraré, cantaré y diré Arte, el espíritu y verdad Para seguir los pasos de Jesús Debemos salir de las cuatro paredes Les saluda Jonathan Tencio desde Heredia, Costa Rica En estos tiempos debemos buscar la unidad en el espíritu Y la capacitación constante para cumplir con la gran comisión De una manera efectiva La palabra del Señor en Oseas 4.6 expone que el pueblo perece por su falta de conocimiento Por lo que resulta importante mantener una capacitación constante Para despertar la sed del evangelismo en nuestras iglesias Es hermoso saber que este próximo 9, 10 y 11 de octubre Mosquera, Bogotá, Colombia Se convertirá en epicentro de capacitación evangelística Donde juntos, ministros de todas las latitudes Sembraremos de nuestro tiempo para cosechar lo que Dios ha preparado para esta generación Que anhela un avivamiento Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con muchos de ustedes Sabiendo que nos mueve el mismo deseo ardiente De capacitarnos con excelencia para dar lo mejor de Dios a esta tierra Les bendigo y nos vemos en Bogotá Bendiciones ¡Gracias!